Disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira, distrito de Santiago, provincia del Cusco. Con el compromiso asumido por el alcalde del Cusco de solucionar la problemática de la inadecuada disposición final de los residuos sólidos en el botadero de Jaquira, encargó a la Gerencia de Medio Ambiente como órgano competente para tratar este pasivo ambiental dejado por la anterior gestión eril, manifestado en el colapsamiento de las actividades de operación y mantenimiento con más de 42 mil toneladas métricas de residuos sólidos expuestas al medio ambiente, ocupando parte de la carretera Cusco-Corka, que representaba un riesgo sanitario sumado a la proliferación de canes, roedores e insectos, que justificadamente generó un gran rechazo de la población, quienes solicitaban a las autoridades e instituciones sectoriales su cierre inmediato, situación generada principalmente por un irresponsable y deficiente manejo técnico y la falta de gestión presupuestal. Bueno, se estaba en un colapso completo, el residuo llegaba hasta el acceso de la plataforma de ingreso a todo el residuo y se ha venido mitigando, se encontró también sin ningún presupuesto para poder hacer la operación de este rechazo. Frente a esta problemática, la Municipalidad del Cusco efectuó las gestiones para implementar las medidas correctivas inmediatas con la verificación de viabilidad del expediente técnico, mejoramiento y ampliación de la disposición final de residuos sólidos urbanos de la ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira, distrito de Santiago, provincia del Cusco, que en esta ampliación tiene un monto total de 13 millones 616 mil 955 nuevos soles y que comprende.